Usted es uno de los pocos de la televisión que vive de esto, me refiero, usted tiene prácticamente, tiene una oficina dentro de las cuales hay cuatro programas de televisión, son los que se producen en el 93 Hay tres programas de televisión, sí, hay tres programas de televisión y socios honoríficos de Cachiche Exacto, muy bien, entonces ustedes podemos decir que es el que más produce de Santiago, o sea de peaje para acá, como dicen los de la capital No, no, mira, 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 en el familiar lo que pasa, lo que pasa es que tú tienes que poner en práctica lo que Dios te da Yo quisiera tener más salud, si yo tuviese más salud, yo tuviese tres programas más A mí me gustaría tener un programa de niños con unas ideas que son descomunales y hacer más cosas Yo creo que se pueden hacer más cosas y sacarle más provecho Pero el embudo que tenemos en los medios de comunicación, donde existe una envidia, donde existe una malicia, donde todo el mundo se cree estrella Donde una figura no puede estar al lado mío porque figura, ¿tú me entiendes? Eso como que difiere mucho de lo que es Nelson Javier O sea, yo tengo una relación, ¿con quién te digo? Una relación de amor, de paz, de recibado, con Jaime Tomás Jaime Tomás y yo nos lo damos de besos y abrazos, y nos queremos Pero para Jaime Tomás conseguir un amigo en los medios de comunicación, tiene que darse envuelta Y para yo conseguir un amigo en los medios de comunicación, hay que buscar y hacer mis cosas O sea, esa hermandad como que se hace tan imposible Porque todo el mundo entiende que tiene un estandarte, tiene un estrellato Y es una competencia constante Una competencia, y no es competir, es compartir Me entiendo que compartir es lo más conveniente Pero así se ha marcado este negocio, así se ha vivido este negocio Hay otros que están mejores que nosotros Y nosotros estamos en un lugar en el que Dios entiende que debemos estar Así es, hablamos de su condición de salud Y recientemente usted pasó por un proceso difícil Estoy pasando Y está pasando todavía porque sigue mejorando ¿Cómo se siente? Regular, regular Estoy peleando Estoy peleando Estoy peleando con la vida La enfermedad de diabetes Es una enfermedad fatal Fatal Ya hace dos o tres años, yo no estaba hablando de mentira Sin embargo ahora No, que soy Ahora tengo Los pies, problemas Tengo dos meses que no pongo zapatos Y son cien dos zapatos Antes yo no tenía zapatos Recuerdo como ahora Tenía un teléfono de trabajo Y Felipeña me dijo a mí Nada, ven por qué tú tienes tantos zapatos Y yo le dije Bueno, porque yo nunca tuve Quizás hace mi explicación Y me daba a mí tanta facilidad De conseguir el zapato que yo quiera El teléfono que yo quiera Y ahora no me lo puedo poner O sea, la vida muchas veces te cambia La ideología que tú tienes por la misma Y no lo que tú quieras Creo que el destino y Dios quiera contigo Dentro de todo este proceso que usted está pasando ¿Quiénes han estado ahí? Mi familia Mi familia Amigos ¿Alguien de quien usted se haya decepcionado en este proceso? No Es que no tengo tiempo para decepcionarnos con la gente Es que el delfato tiene que dar amor Y punto Si no te llegó ese amor del que tú das Mala suerte Mira Yo tengo Te voy a mencionar personas Que Que han estado ahí Y que Por sus compromisos Aparte de toda esa gente humilde Humilde, digo humilde En el interior quizás Que saca un tiempecito Que se trata un minuto Para estar con uno Las oraciones De toda la gente Pero mira Decir por lo menos Robinson Cano Robinson Cano ¿Qué necesidad tiene De estar atento a mí? Nelson Cruz ¿Qué necesidad tiene de estar atento a mí? Anthony Romeo Comienza una gira Por Canadá Y antes de subir al escenario Durar 40 minutos Hablando conmigo Va al escenario ¿Cómo lo llamo? Lo moderno ahora Mira la llamada Seca el celular Y hace una videollamada Y hace una videollamada Papi Mira tu hijo como está Cantando En el escenario Le digo ¿Qué tipo tiene que estar loco? ¿Va a dar de tanto amor a uno? Simple y llenamente Porque él sabe que Fue una persona especial Con nosotros Entonces tú valora eso Pero más allá es aún El 27 de febrero 7 y 40 de la mañana Danilo Medina Esa persona con tantas vocaciones Un 27 de febrero Un 27 de febrero 27 de febrero De estar mi interno Doña ¿Cómo está? ¿Cómo está el coco? ¿Cómo está Nelson? ¿Y quién es? ¿Es Danilo? Mi esposa Ay que hay que estar La menos hablando Era relajando Supuestamente Pero ¿Cómo está? O sea Eso para mí Lo de la presión Y el seguimiento De gente Pero aparte de eso El limpia botas El que lo llegaran En la calle Uno se para En una esquina Y todo el mundo Atento 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 El pachado Siempre ahí Y No Que yo no puedo Pero son mucha gente Todo el mundo A toda Toda esa gente ¿Me entienden? Mil gracias A Al equipo De nuestro trabajo A esta familia Esta familia Guau Mira Esta familia Es Es una cosa linda La familia De Linel Produce Es una cosa bonita Donde cada quien Hace su rol Y se pasa Donde una gente No está pensando Levantar el lápiz Solamente por eso Si no Levantan el lápiz Levantan la tarjeta Levantan el papel Levantan el celular Las gafas Sin importar lo que sea Eso vale mucho Yo entiendo Que cuando tú entras En ese ringón De familia Se te quiere Se te respeta Que tu problema Es mi problema Esas son cosas Que Dios te va a dar Y todo fluye Todo fluye Ya para concluir Ya No Si ¿Y tú lo haces siempre? Bueno La mayor parte del tiempo ¿Pan y ya? Depende ¿Eh? Depende Depende Pero ya para concluir Para concluir Vámonos ya Para finalizar Con la Con el reciente Reconocimiento Que se le hizo Obviamente El galardón De acroate Que es el de Estuvo Nominado En una parte De programa Regional de variedades Y resultó Que déjeme decirte algo Que para El que sabe Televisión Ese programa No es el regional Ese programa Es un concepto Nacional Así es E internacional Así es Y Este año Ya en Buena Noche Tiene dos años Celebrado Hace unos meses Y este año Pues resultó ganador De esta categoría Si ¿Cómo usted se siente Al ver Que Luego de dos años Por fin Si podríamos decirlo así Fue reconocido El trabajo De calidad Porque hay un antes Y un después De la televisión De Santiago Luego de Buena Noche Si Entiendo que si Mira Si tú me analizas Quizá yo tenga Un 40% De ese premio 20 Ese premio Es de Equipo de producción Ese premio Es de los conductores Ese premio De Buena Banda Ese premio Del pueblo Yo diría Pero ¿Por qué? Los últimos dos meses He trabajado Muy poco En ese programa Y fue Y fue Donde los cronistas Se evaluaron Realmente La visión Prestando atención No fue a mí No fue a mí Completamente Entonces Ese premio Es más de ustedes Que me digo ¿Por qué razón? Porque ustedes Trabajaron más que yo Entonces Yo me siento A ver el programa Muchas veces Y yo no estoy Y digo Guau Que por algo Más bueno Y yo no estoy Sí Pero usted Hacía falta Sí Por una cosa Hacía falta Y otra cosa Es que te necesiten Sí Lo necesitaban Ustedes Algo falta Para relajar con el viejo Llegó el viejo Usted sabe Que a usted A la mujer Bueno no Si le gusta Relajar con el viejo Llegó el viejo Eso te lo dejo yo a Ari Eso te lo dejo yo a Ari Llegó el viejo Sí Así es Bueno De verdad Que nosotros Queremos agradecerle Su tiempo Ese espacio Hemos venido En Madrid Su oficina Permíteme Permíteme Decir lo siguiente Esa evaluación Positiva De Buena Noche Tiene una soberbia Gracias a Cachicha Cachicha Ha hecho De ese programa Un programa Figura De verdad La gente Lo ha asignado así En el plano internacional De hablar En el plano nacional De hablar Y yo sería egoísta Si no le doy las gracias A esa fuerza De Cachicha De verdad Se lo agradezco De verdad Así es Para que Cachicha Trabaja con la gente Que de verdad Darse calidad Tú sabes que Este país Los nombres Se van acortando Si tú fueras Cachicha ¿Cómo te gustaría Que te dijeran K o Chicha? Bueno Eso era Bueno K Aunque Chicha Usted siempre El apellido K de Chicha K de Chicha Sí, exactamente Nelson Muchísimas gracias Por su tiempo Por compartir este rato Con nosotros Amén De verdad que le deseamos Lo mejor del mundo Y sobre todo Mucha salud Para que sigamos teniendo Muchísimo más De Nerson Javier El cocodrilo con nosotros Te agradezco muchísimo Muchísima Y te deseo suerte Tú eres Tú eres Un talento Que de verdad Gracias a Dios Por acercarte a nosotros De verdad Amén Y espero No lo has probado Hasta nunca Gracias a ustedes De verdad Por la oportunidad Muy bien Bueno Nosotros hemos terminado Ya esta interview Con el cocodrilo Nelson Javier Gracias